Música 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 Manejamos una gran preocupación y consternación por el accidente Estaba reunido el secretariado, nos avisaron los compañeros Nos comunicamos inmediatamente con el Zunca y vinimos para aquí Pero en estos casos conviene ser riguroso para determinar en forma fehaciente las causas del accidente Y naturalmente una reflexión, la necesidad de transformar positivamente todo el mundo del trabajo A los efectos de que estas cosas no sucedan Hay que esperar el informe para determinar rigurosamente la causa del accidente Los lesionados son gente que estaba alrededor Y los compañeros estaban trabajando alrededor de donde hubo la explosión Compañeros estaban cercanos Y otros heridos son de la gente que le alcanzaron los vidrios Y la caída en la mampostería Y que generó la onda expansiva, la explosión, ¿verdad? Esos son los que estaban más al lado de la explosión Que son los cinco compañeros Esos tienen heridas de alguna consideración El resto son heridas, considera la policía y los bomberos leves Son cortantes más que nada por efecto de los vidrios Esto del impacto con los vidrios que volaron por todos lados No descartamos de que antes de la llegada nuestra El personal se había autoevacuado Y pudo haber algún otro lesionado Que de repente por sus propios medios O por algún compañero de trabajo, conocido, familiar Pudo haber sido trasladado también En este momento el número exacto lo tenemos Manejamos cinco trasladados Por medios de ambulancias médicas Y cuatro posteriormente de menor entidad ¿Alguno con riesgo de vida? En el momento no tenemos los reportes médicos exactos Si hubieron lesionados Con pérdidas de sangre abundante y contusiones Que una evaluación primaria que le hicieron los profesionales Determinaron que era conveniente Hacer la evaluación más profunda en el centro asistencial Pero de los servicios de bomberos No se sacó nadie realmente con un compromiso de vida ¿En qué sector fue bien? La explosión fue acá en la planta baja Entrando por la puerta central del ministerio Unos metros a la derecha Donde estaba toda la modernización del ministerio Que iba a ser inaugurada entre unos días Que además se estaban dando los últimos toques Y por lo tanto se iba a estar poniendo los pisos Y todo lo demás que lleva mucho neoprene Y eso puede haber hecho alguna combustión media extraña Y generó la explosión Pero eso lo van a decir los técnicos Los técnicos de los bomberos En el examen definitivo ¡Has tratado de perder! ¡Gracias! Gracias.